Días atrás, el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, nos adelantaba en exclusiva a Visión 7 que seguramente en el mes de noviembre, es decir, en días más, antes del fin de año, va a comenzar la paritaria a nivel nacional para buscar el piso salarial de los docentes para el 2015. Ya con nuevo calendario ampliado, aprobado y previsto para 2015, ahora hay que ver qué pasa con los acuerdos salariales de los docentes. El Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires confirmó que va a convocar a los gremios de forma anticipada, pero claro, hay un tema clave, una vez que se cierran las paritarias a nivel nacional. Claro que sí, porque como te decía, es el piso, el piso lo marca el Gobierno Nacional a través de su paritaria en el Ministerio de Educación y a partir de ahí, cada distrito en particular busca sus acuerdos locales. Lo cierto es que desde diferentes gremios, en el caso de los gremios de la Provincia de Buenos Aires, ya han anunciado un plan de lucha, bueno, esperemos que todo se resuelva antes del fin de año y que esta vez sí tengamos un verano tranquilo y que comiencen las clases con el calendario que marca que deben iniciarse el próximo 2 de marzo. Fue la Federación de Educadores Bonaerenses que ya había anunciado que tenían un plan de lucha que comenzaría con una huelga de 48 horas, claro, no dijeron cuándo estaría prevista, así que esperamos que se dé el acuerdo y el avance de las paritarias antes de este tipo de medidas de fuerza.